Todo un contingente de funcionarios destinó a la alcaldía de Cali para afrontar las emergencias que ocasiona la ola invernal en la ciudad. Carlos Andrés Aponte nos cuenta. Urgencia manifiesta declaró el alcalde de Cali por el invierno que azota la ciudad, situación por la cual se prohíben las actividades recreativas en los ríos. Bandera roja, no se podrán adelantar ni actividades de baño ni de comidas alrededor de los ríos. Dado que los ríos están llegando con corrientes súbitas que están dando al traste con la vida de los recreacionistas. 500 funcionarios de la alcaldía municipal tendrán la responsabilidad de velar por la seguridad de la ciudadanía. Además se declaró la alerta naranja para los hospitales y la judicialización para todo aquel que arroje basuras a los canales de aguas lluvias. Sean orgánicos o escombros al cauce de los canales o los ríos serán arrestados y llevados a la inspección de policía. Ello dado a que está reduciendo la capacidad del canal y nos está generando inundaciones. El alcalde aseguró también que continúan las obras de mitigación en la ciudad. Acciones de mitigación que hoy se adelantan en la ladera, en la ribera del río Cauca, igualmente en la ribera del río Cali. La movilidad y el tráfico vehicular en esta temporada invernal será controlada por 70 guardas de tránsito. La movilidad y el tráfico vehicular en la ribera del río Cali.